No, sí, sí, no sé, yo no sé ustedes, pero sí. No, sí, sí, no sé, yo no sé. Porque no ha podido, ni ha sabido, ni ha querido. Por eso no estás conmigo. Porque no nos conocemos y tampoco nos queremos. Porque nunca te he mirado ni despiertas a mi lado. Porque no sé si te gustan como a mí las milanesas de soja. Porque no sé dónde vives ni con qué las aderezas. Porque puede que te falte entusiasmo antagonista. Porque puede que te sobre moralina y seas del bronco. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque no nos conocimos y en el tiempo que perdimos. Cada quien vivió su parte, pero cada quien aparte. Porque no puede apagarse lo que nunca se ha encendido. Porque no puede ser sano lo que nunca se ha pagado. Porque nunca entenderías mis cansancios, mis manías. Porque a ti te dio lo mismo que cayera en el abismo. Ese amor te despreciaste porque nunca me buscaste. Donde yo no hubiera estado ni me hubiera enamorado. Que goza es el amor medio pariente del dolor que a ti y a mí no nos tocó. Que no ha podido ni ha querido más a mí. Por eso no estás conmigo. Por eso no estoy conmigo.